El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer. La idea de designar un día para conmemorar los derechos de la mujer surge a finales del siglo XIX, cuando la mujer, en gran parte por necesidad, sale del hogar o del ámbito laboral circunscrito a lo doméstico para buscar el sustento de sí misma y de su familia en fábricas o en talleres desempeñando un oficio. En plena revolución industrial se hizo necesario el desarrollo de la fuerza laboral femenina y para la Primera Guerra Mundial ya fue imprescindible, porque el campo y las ciudades europeas se quedaron sin hombres jóvenes y fuertes que trabajaran, debido a que estos fueron requeridos para servir en el frente. Sin embargo, esta nueva responsabilidad no iba acompañada de los mismos derechos que tenía el varón. Así pues, de esta manera surgieron los movimientos de las mujeres que demandaban igualdad de derechos políticos, como el voto femenino, económicos, salarios equiparables y sobre todo el derecho de proteger la integridad personal de la mujer para llevar una vida libre de violencia. Porque no hay manera de conseguir la equidad en las oportunidades o la igualdad en los derechos si alguien está siendo violentada de alguna u otra manera. La violencia en contra de la mujer no es exclusiva de alguna nacionalidad o cultura. Incluso en lugares en donde se presumiría su inexistencia debido a altos índices de escolaridad e ingresos económicos sucede. Este tipo de violencia impacta en mujeres de los cinco continentes, teniendo efectos parecidos en todas ellas. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada 18 segundos es maltratada una mujer en el mundo. Y de acuerdo a informes de Amnistía Internacional, ahí al menos una de cada tres ha sido golpeada, violada o sometida a algún abuso durante su vida. Según la misma OMS, la forma de violencia más común en contra de las mujeres es la que se ejerce desde el hogar por la misma pareja, convirtiendo el hogar entonces en un lugar inseguro e inestable. La agresión doméstica repercute asimismo en la salud sexual y reproductiva de las mujeres y puede significar un mayor riesgo para contraer enfermedades de transmisión sexual, ya que muchas atribuyen el maltrato a la promiscuidad de su pareja, así como a la negativa de usar preservativos como una medida de protección hacia ellas. El Estado de San Luis Potosí fue el primer Estado de la República en el cual se permitió el voto femenino. Aquí, en San Luis Potosí, se cuenta a sí mismo con leyes vigentes y políticas públicas que protegen a la mujer. Sin embargo, nada de esto es suficiente si en el ámbito doméstico las cosas no cambian. En el seno de la familia es en donde tienen que empezar las transformaciones, los cambios en las percepciones y en las actitudes. No se puede aspirar a celebrar un Día Internacional de la Mujer mientras exista violencia en su contra. La equidad laboral, la política, la igualdad económica y moral de las mujeres se podrá alcanzar solamente después de erradicar la violencia de género. La aspiración de tener una sociedad en la cual el 50% de su población, o un poquito más, tenga un desarrollo pleno, sin agresiones u obstáculos que se lo impidan, deberían ser una pretensión de seres humanos, civilizados, modernos y decentes, que conciban el respeto y la equidad como forma de vida. Al ofender, al agredir y al maltratar a una mujer, se ofende, se agrede y se maltrata a los hijos, hombres y mujeres, a padres, a hermanos, es decir, a la familia completa y, por ende, a la sociedad toda. El 8 de marzo es un recordatorio de qué clase de sociedad somos y, sobre todo, qué tipo de sociedad queremos ser. Hasta la próxima.